¿Qué tal mi directo? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es ¿Qué sabemos del nuevo procesador i9-13900K de Intel? Vamos con el intro y comenzamos A través de pruebas realizadas por un usuario en una muestra de ingeniería del i9-13900K hemos podido conocer algunos detalles adicionales que antes no eran desconocidos sobre lo que será el buque de insignia de Intel durante varios meses se trata a su vez de la última CPU de la compañía que se construirá bajo el mismo chip y general se considera una versión mejorada de su procesador con dos cambios importantes Soporte para memoria CLPDDR5X lo cual es algo que veremos en su versión para portátil el añadido de 8 nuevos núcleos E-Core dentro del chip uso del mismo socket LGA1700 Soporte para memoria TDR5-5600 en la imagen donde se compara con un i9-12900KF se puede ver como el TDP del procesador parece no haber cambiado sin embargo debería ser más alto dado a que no hay una mejora en el procesador de fabricación tenemos núcleos del tipo E-Core nuevos y el sistema alcanza a los 5.5 llegas al de velocidad de reloj la pista un voltaje de 1.341V frente a los 1.146V del i9-12900KF que nos indica todo el modo PL1 que es el modo de consumo que está pensado para que el procesador funcione al 100% del tiempo sin contar las subidas puntuales y cortas en el tiempo a través del PL2 entonces el procesador estará a 125W como en la actual generación pero será en esos momentos en los que el procesador coja el turbo que se colocará mucho más arriba que los actuales no olvidemos que el Core i9-12900KF tiene un TDP de 228W en modo PL2 por lo que este i9-13900KF debería alcanzar una cifra mucho más alta e incluso por arriba de los 250W ¿Cuál es el rendimiento del Core i9-13900KF? ambos procesadores se ha puesto a prueba en concreto usando una ASUS CROP Z690 Stream como placa base memoria DDR5-6400 una GeForce RTX 3060 Ti como tarjeta gráfica una fuente de alimentación de 1500W y un radiador de refrigeración líquida Alin-1 de 360mm de longitud de Thermalight pues bien como se puede ver en el gráfico de arriba o a través de las pruebas de CPU-Z y Cinebench R23 se puede ver cuál es el nivel de mejora de la decimotercera generación de Intel respecto a la actual si no nos centramos en el rendimiento con un solo núcleo y mide por tanto el del P-Course veremos que es un 10% más alto justo la diferencia en velocidad de reloj por lo que nuestra deducción es que no ha habido mejoras en este aspecto en cambio si que los podemos ver en los códigos multi gracias al añadido del E-Course adicionales donde se puso esta marca un 46.34% adicional Cinebench R23 un 40.25% respecto al I-926400KF más de 400 watts de consumo entre toda la información del Cone 9-13900K la que seguramente a muchos os habrá puesto las manos sobre la cabeza es lo que se ve en la siguiente imagen y corresponde al I-936900K al menos en las pruebas de la ingeniería sobre lo que se ha hecho las pruebas como se puede ver estamos hablando de un TDP que superó los 400 watts lo cual supera por completo lo que puede soportar el radiador de 360 milímetros que han utilizado ya de entrada os decimos que cojáis dicha información con pinzas ya que se trata del modo PL4 el cual dura menos incluso el PL2 en todo caso el TN cuenta con nadie va a lanzar un procesador que alcanza más de 100 celsius la trampa es que se trata de una velocidad de reloj más alta que la del modo PL2 no dejen no dejen de ser micro senadores y se trata de un modo que estamos más bien pensados para ganar el benchmark como se puede ver esto produce en ahogo termo y sinceramente no creemos que la versión final del procesador alcance estos consumos más bien son pruebas de estrés que se pueden hacer en una muestra de ingeniería y que no correspondería al diseño final que mostraremos en nuestro olegado bueno eso fue todo espero que te olviden de suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video un próximo video